Porque este banco tiene que ir creciendo hacia donde ustedes nos digan que debe crecer y hacia donde ustedes creen que debemos tener a nosotros atendidas las necesidades. Tengan ustedes la plena convicción de que estamos prestos a su servicio y dispuestos a dar lo mejor de nosotros para que ustedes realmente sea el banco por excelencia de los pensionados y pensionados de la patria. El seguro social mensualmente sigue sumando pensionados y nosotros queremos desarrollar productos específicos para nuestras abuelas y los abuelos que sean útiles para ustedes, que les permitan trabajar con agilidad y que tengan incidencia en el desarrollo económico de ustedes y de su familia. ¡Gracias!